¡Y te viva Lujana! No knit la sales ¡Te olvidaste de que seas mi destino! La firma está clarounis No toques de escarcha Es que ahora sabes que te amarás ¡Seca la rumba! Mi sueño se vuelve a planar saber Sigan, siigan ¡Soy no, sí, no! ¡Soy no, sí, 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 no, sí.